nos reintegramos aquí a este club de amigos en día viernes para conversar de todo un poquito Felipe, ¿tienes show también o no? Sí, tengo un show hoy en Doble Stand Up que es un bar de comedia que está ahí en Santa Isabel en Providencia, así que invito a la gente que está escuchando, que no tiene panorama para el día de hoy, aunque sé que andan todos ahí con su ajetreo de compras me imagino, pero los invito para que me acompañen y disfruten de estos más de 40 personajes que tengo Ya, sí Va subando Entre los que está Julio también, pues igual lo vengo haciendo hace tiempo así que estoy muy contento de que me hayáis invitado a este 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 gran programa No son tontos, no son idiotas Esa sonrisa es la que me gusta Me gusta mucho Estuvimos ahí en pero con dos pétiles hicimos un cara a cara hicimos un cara a cara bueno, tu imitación igual tiene un segmento largo en la rutina ¿Sí? Sí, sí El charito a todos los artistas urbanos pasamos por ahí por ejemplo ando trayendo aquí uno mira todo lo hay que identificar al tiro mira Yo soy Pablo Chile Yo te veo, atento Bueno hermano, aquí el Pablo Chile en verdad súper contento por ese lugar te quiero cantar, hermano y súper buena onda y tú sabes que te quiero a Galeta, hermano Poblito, ¿ya es una canción? No, quiero cantar ¿Qué te pareció aquí el... los amigos que... No, buena onda en verdad yo no me río con nada, hermano pero si me invitas igual de pana te lo agradecería mucho, hermano y el amigo igual el amigo igual pues si me quiere invitar yo soy bueno yo como cualquier cuestión, sí, hermano no puedo revuerto me quedan de pana, hermano Yo encuentro que es fácil cocinar yo podría cocinar también Oye, y Marciané que pregunta la siento situación Ah, también, pues también viene Bueno, bueno, aquí mencioné que estoy súper contento de... no, de saludar a toda la gente así que nos está viendo desde Arica a Tierra del Fuego así, para donde va a estar Aaaaah 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 Así, nada, saludos a toda la gente que nos está viendo ahí en el... la radio, Dios, Dios mi mamá siempre la escucha ya en... el talca, así que... No, no sé si tienen alguna pregunta igual no nos vemos más de tiempo, compañero Oye, Matías y... va a querer salir fuera de Chile, ¿no? En Argentina está de moda, Marciané ¿Ah? En Argentina está de moda, Marciané Ah, sí, 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 estoy pegando pero yo lo decreté yo sabía qué iba a pasar, compañero yo siempre digo cabruchico bailaba guasiturro, compañero entonces yo lo decreté con mi mentalización entonces se está dando y no, me da lo mismo no me interesa tanto, compañero entonces al final las cosas tienen que pasar nomás y si pasa o no pasa y qué pasa te pregunté por guasa por ese cuerpo de paz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Es un multiverso de risas Felipe Parra que se presenta en doble stand-up buen nombre, ¿eh? doble stand-up a las 20 horas hoy día lo siento en Santa Isabel 0323 barrio Italia Pero hay hay un personaje que lo diría de otra forma A ver Ah, ¿tienes más personajes? Sí La paleta adentro y oye TV la gente puede ver también el programa ahí la magia de la televisión quizás no enfocarlo cuando se puede No, no, no a ver Ahí está A ver ¿A quién va? Directamente desde Sierra Braga, compadre No Hay que decirlo Un hombre de toro y lomo Sí, compadre Un ser de luz, mijita Muy bien Una mujer que me conoce ¿Cachai? Que me estudia Que seguro ve las redes sociales y le pasan cosas conmigo, ¿no? Contento, mijito Hoy día va a estar Felipe Parra en doble estándar Va a estar bueno yo, compadre También me la roba ahí Igual que Julio César fuimos parecidos en algunas cosas Para que me hagan detalles Oye, Junior ¿Y cómo te ha ido a Perú? ¿Cómo ¿Cómo habéis hecho tu actuación en Tierra Braga? Yo estoy eliminado Es el problema de Tierra Braga, compadre que está con desfasación ¿Cachai? Es el problema, compadre Pero no bien Ahí tuve algunos problemas con Pamela Díaz ¿Cachai? Se crea patrona de fondo la mujer pero al final uno tiene que ponerle color nomás, compadre Miguelito también tuvo unos problemas No, es que ¿Por qué? Somos todos iguales, mijita Usted es más guapa que yo si hay que decirla Somos todos iguales ¿Cachai? Todos valemos todos tenemos la misma valorización ¿Cachai? Pero nada, compadre contento Si me dicen que yo para que mi hermano lo dice ¿Rompió? ¿Eso, no? ¿Es verdad que tuvo problemas con el burro usted? Sí No sé por qué lo hizo, compadre Algunos dicen que yo no molestaba mucho al burro ¿Cachai? Pero yo no entiendo por qué lo hizo Sí, también Sí, puede ser Pero yo lo quería mucho que ayer me dolió lo que me hizo Pero nada Pues la vida sí, compadre la gente a veces te falla los animales también te pueden fallar ¿Por qué no, mijito? Y son seres sintientes y tienen sentimiento y sensualidad también La gente pregunta ¿Qué dice Junior Playboy o Mirko Macari? Ah, también La verdad es que Mirko Macari tiene otra voz ¿Ah? Así que espero que la gente nos apoye y siempre nos esté apoyando todas las cosas que nosotros hacemos ¿Ah? ¿Ah? No, sí La gente saquetera, compadre ¿Por qué otra voz, mijito? Esto es una voz más grave ¿Qué es ahí? ¿Y a Francisco Vidal o todavía no lo ha sacado? ¿Quién? A Pancho Vidal ¿Qué es lo que dice, compadre? Yo no sé política yo no me meto ahí, compadre Yo soy un ser de luz Ah, el presidente Pero usted hizo usted hizo un segmento donde usted era Boric y todo, todo era Tomás Mochatti que fue viralizado pero por Chile entero Hola Julio César estoy muy contento de estar acá acompañándote en este gran programa en la radio Carolina Yo vivo, presidente Perdón, no tengo el dato exacto en este momento pero lo importante es poder saludarte a ti y a toda la gente que está viendo el programa Presidente, ¿cómo ha estado? ¿Se ha sentido bien últimamente? Un poco incómodo acá me gustaría que la silla pudiese girar o tener el espacio para darme una vuelta pero dentro de todo y de todo es muy contento de saludar acá la amiga no tengo el nombre exacto tampoco pero y también del amigo acá que tampoco tengo el dato exacto Gustavo Gustavo me gustaría que me fuera a cocinar algunas cositas de la moneda porque la he pasado un poco mal en el último tiempo no sé si cachaste que me dieron la patala Sí, pero no queremos hablar de eso la R pero estoy bien estoy tratando de salir adelante con todo teníamos muchas diferencias que son trascendentales ella por ejemplo veía Tierra Brava yo veía Gran Hermano de hecho yo era Tip Lulo por ejemplo ella le encantaba comer Merluza pero no se comía el Merluzo pero lo siento también vibrada con la música de Michael Jackson mientras que yo con Giorgio Jackson no ya me mola son tontos son tontos oye Felipe bueno la rutina del día llegas tu maleta sí pues llevo una maleta bueno aquí ando acompañado de Matías por ejemplo que él es productor musical integramos harta música en la rutina algunos artistas más clásicos otros más urbanos tratamos de darle a todo el público un poquitito y tengo un asistente también que me va pasando las peluquitas va a ir transformándome no sé encuentro que es distinto a lo que quizás se da de repente comúnmente en los bares de comedia acá la amiga también hace algo distinto también claro pero finalmente uno no no es que lo vea mejor o no es distinto uno trata a la gente lo mío yo diría que es como un stand-up show como que como que me gusta eso antiguo también que ese espectáculo que se generaba música luces que se dio transformación y también tiene su momento de stand-up voy tratando de mezclar y darle a la gente lo que le gusta qué buena bueno Felipe Parra se presenta hoy día si usted lo quiere ver en el doble stand-up a las 20 horas no es cierto ahí en Santa Isabel 0323 Barrio Italia además de que está partiendo su gira porque me imagino que te va a llevar a distintas partes del país Felipe este ha sido un año muy bueno para ti ¿no? sí ha sido un año bueno hermano ha sido un año bueno siempre como que todos los años voy teniendo un personaje que va causando algo este año a lo mejor no fue un personaje como tal pero fue lo de Gran Hermano que imité a casi todo y bueno también estoy tratando un poco de que la gente me pueda conocer a mí como Felipe porque siempre está como la imitación el imitador de de Marciané que del doctor y la gente hoy día está conociendo de hecho los flyers la gente puede ver la que está viendo la transmisión ahí estoy yo al lado está el presidente Boric al lado está Marciané que y la chica el diablo si tú sabes que llegó el entero cierto entonces nada hicimos a Luca también es una puta madre no sé si la gente me conoce pero igual me siento pa'l culo pero bien tengo la sensación de hace como muchos como dice la abuelita muchos años que no se veía un imitador así tan versátil como que yo desde pequeña como viendo los programas que se yo siempre había alguien que imitaba a alguien o un par o a dos o tres pero así ver a alguien que imita a mucha gente creo que no se veía como desde desde que apareció por primera vez Kramer claro bueno siempre yo cuando veía siempre veía a imitadores por ejemplo que uno respeta mucho pero claro que tal vez no decidieron como imitar una variedad tan grande como por ejemplo el charro de la pizarra que todos lo conocieron por ahí claro que eran como dos o tres personajes pero claro Kramer elevó el abanico ahí de de personaje y de hecho yo imito a Kramer también no esto no lo puedo creer tú cachai como habla Kramer ese es un personaje que estoy ahí puliendo puta me siento super agradecido gracias por la buena onda estoy muy contento que la gente nos esté acompañando en este en este lugar con Julio ¿cómo estás Julio? bien la raja buena onda acá el imitador que imita al imitador que imita así que eso estamos puliendo tratando de hablar a la gente en lo que lo que pide me han pedido harto al Polima el Polima West Coast que tú lo conoces bien muchas gracias muchas gracias estoy super contento de verdad de corazón te agradezco Julio César por darme todo el apoyo desde hace mucho tiempo ¿me entiendes? pero ¿cómo lográs hacer hay un trabajo vocal hay un trabajo lo asignatamente te salió así de pronto o qué? lo que pasa bueno yo siempre digo esto si no había sabido de un Stefan Kramer no había habido un Felipe Parra porque él es cuatro ver a lo que él pudo llegar yo dije entonces se puede porque hay un camino o sea se puede hacer ahora ¿cuál es la pega? diferenciarse encontrar tu nicho tu enfoque qué sé yo tus personajes pero se puede yo creo que hay mucha gente que puede imitar lo que pasa es que es latoso vos tenés que ver por ejemplo pasar a la pincolla cuando me cuando me llamaron era una mujer tenía como tres semanas tres semanas muy poco entonces yo ¿qué hice? se terminaba el reality a la una de la mañana y me ponía de la una hasta las siete de la mañana a ver videos y veía el mismo video y el mismo video y el mismo video y el mismo video y el mismo y el mismo o sea y después cambiaba otro por ahí pero me aprendía de memoria cosas pero eso te tiene que haber pasado desde chico como de ver gente y aprendértela sí pero al menos tenía un tiempo o sea no andáis pensando cuando tienes la presión de que te van a invitar al programa en vivo que te piden un personaje para estar ella ahí es una presión gigante más una persona como ella que es muy rápida si tú no estás a la altura quedáis ahí en vehículo no pero tú y que quedaron gemelas quedaron súper gemelas lo encontré sí pues es que yo estaba un poco más lulo nomás pero a posito ¿sabes que comíamos poco? y así ¿sabes que comíamos? ¿sabes que comíamos?